El extraordinario acervo de evidencias de ovnis captados por George Adamski y sus testimonios sobre el encuentro con seres de otros planetas, constituye un legado muy sólido en la investigación del fenómeno ovni extraterrestre, que nos hace considerar que hemos estado siendo visitados por inteligencias de otros mundos. En el caso del famoso contactado George Adamski, los investigadores cuentan con evidencias impactantes en fotografías y en videograbaciones que permiten considerar como auténticos los impresionantes testimonios de Adamski, quien relata sus encuentros con un extraterrestre llamado Orton, un ser del planeta Venus, al que George conoció el 20 de noviembre de 1952, que le mostró a Adamski los problemas inminentes en la Tierra. Orton le aseguró que le daría mensajes específicos para los gobernantes de los Estados Unidos, los cuales nunca fueron divulgados y que se referían a las precauciones del uso de la energía atómica en nuestro mundo. George Adamski es considerado como uno de los pilares esenciales en la investigación del fenómeno ovni, personaje místico y espiritual, que estando en los Estados Unidos en Palomar Gardens, comenzó una búsqueda filosófica sobre la vida. En Norteamérica realizó muchos viajes en busca del conocimiento de la naturaleza del universo. Cuando se estableció en un restaurante en las laderas del Monte Palomar en California donde trabajaba, improvisó un pequeño observatorio donde escudriñaba el cielo por medio de un telescopio, con el que obtuvo las primeras fotografías de ovnis el 9 de octubre de 1946. Eran misteriosas luces frente a la superficie de la luna, en el espacio y en la atmósfera de la Tierra. Su búsqueda inclusive lo llevó a investigar con los monjes del Himalaya, en donde Adamski asegura aprendió que el universo está lleno de vida inteligente. Con sus estudios filosóficos logró pertenecer a la orden real del Tíbet. La idea de la vida en el universo permaneció en su mente hasta el último de sus días. Al investigar el caso de Adamski existe un hecho que debemos tener siempre en cuenta, que en 1913 se enlistó en el 13º Batallón de Caballería del Ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, fue dado de baja cinco años más tarde. No obstante, debido a los mensajes que recibió del extraterrestre Orton, Adamski fue invitado en 1963 por militares de Dinamarca a una serie de conferencias en Copenhague. El mayor Hans Pettersen, de la Fuerza Aérea Danesa, investigó fotografías en donde es posible observar también una especie de obelisco sobre la superficie de nuestro satélite natural. El mayor Pettersen invitaría a Adamski a participar en estas investigaciones. En forma sorprendente, Adamski fue capaz de obtener esta evidencia. Una filmación de una nave desde la ventana de su hotel en Copenhague, ciudad en donde los visitantes del espacio, de acuerdo a Adamski, lo seguían de cerca. Durante su estancia en Europa, recibió del extraterrestre Orton un mensaje dirigido al Papa Juan XXIII. Adamski le entregó a su santidad el paquete sellado. Tiempo después, el Papa le dio la medalla del Vaticano a George Adamski, en agradecimiento por el mensaje del extraterrestre Orton, el cual nunca fue revelado por el Vaticano. Fueron tantas sus experiencias que publicó un libro que se convirtió en bestseller, llamado Los platillos voladores han aterrizado. Y además, existe otro hecho muy significativo que nos hace considerar seriamente el caso de George Adamski, y es precisamente que sus restos mortales descansan en el cementerio de Arlington, ubicado en el estado de Washington. Un lugar reservado solo para los hombres ilustres de los Estados Unidos. ¡Gracias!